Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20 Póngase de pie, vamos a leer la palabra de Dios Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén Por medio de nosotros, para la gloria de Dios Gracias Jesús por tu palabra, levante su mano al cielo Y dígale bienvenido eres Espíritu Santo a mi vida Bienvenido eres a mi corazón Señor, gracias te doy en esta mañana Bienvenido eres, a ver, a ver, quiero que usted le diga Bienvenido eres, mueva su manito izquierda a derecha Bienvenido eres, amado Espíritu Santo Gracias Señor, levante sus dos manos Y dele un fuerte y poderoso aplauso al Señor, aleluya A ver, un grito, un silbido Un grito de júbilo Un grito de guerra Ahí donde está todo mi asientito, gracias hermano José Dice así la palabra de Dios Porque todas las promesas En esta mañana hermano Quiero hablarte de las promesas del Señor ¿Cuántas veces te han prometido a ti en la vida? ¿A quién le han prometido a ver algo? Cuando se han casado Has prometido a tu esposa, a tu esposo Promesas de amor Has prometido No volver a hacer cosas malas Has prometido nunca apartarte del Señor Pero en esta mañana Esas promesas hermano, se las lleva a veces el viento Por eso existen los divorcios Por eso existen papás y mamás solteras Porque han roto su promesa Su compromiso Porque nosotros Lastimosamente los hombres Tenemos memoria corta Nos olvidamos Nos decepcionamos Por eso no cumplimos promesas Nos hacemos a los locos Fallamos, sí o no ¿Cuántas veces te han fallado? A ver, levante la mano Te han prometido y te han fallado Te prometo, te han dicho Te voy a prestar, te voy a regalar Y nunca te han dado nada Te prometo que me voy a casar contigo Pero quiero que me des todo de ti Pero no han cumplido Aquí todos te prometen, sí o no en la tierra Prometo hacer aquí unos puentes, un estadio, un hospital Y nunca cumplen Pero hay uno Que no es hijo de hombre Para engañarte Ni para mentirte Ni para recompensarte Hay uno Que sí cumple sus promesas Hay alguien que sí cumple Esas promesas Dice la palabra de Dios Son en Dios Sí Y amén Por medio de ti Aleluya Tú lo vas a alcanzar Si tú te propones Hermano, aquí el Señor dice Yo quiero contigo hacer promesas Yo quiero hacer pactos contigo Pero no pactos para olvidarme No pactos ni promesas muertas Hermano, mira, mira Te estoy diciendo El Señor Nunca hace promesas muertas Nunca hace promesas Que el viento se las llevó Nunca hace promesas Hermano, que son en vano El Señor hace las promesas Y sí o sí Lo va a cumplir en tu vida Sí o sí Te va a dar lo que ha prometido Aleluya Pero aquí dice la palabra Que el sí o sí te va a dar Pero tú tienes que merecerlo ¿Cómo? Decir Aquí dice la palabra Las promesas del Señor Son sí Y amén Por medio de nosotros Aleluya Nosotros tenemos que conquistar Nosotros tenemos Hermano, que arrebatar Nosotros tenemos que reclamar Nosotros Tú tienes que molestarle al Señor Pero creo que a ustedes No le molestan ¿Por qué has dicho Torpi? Están Ah, ustedes no están Torpiendo Están muy tranquilitos Creo Tienes que insistirle Molestarle Pedirle Al Señor Hermano Hay que reclamarle Las promesas Porque aquí La palabra de Dios Dice Todas las promesas No los va a dar Pero por medio De nosotros Si tú te levantas Le pides Le reclamas Hermano Como el Señor El Señor va a decir Como el juez injusto Tanto me molesta Esta mi hijo Esta mi hija Tanto me pide Que su familia Se convierta Le voy a hacer Convertir Desde Cachuchín Hasta el más Abuelito Aleluya Por eso tienes que insistirle Hay muchas promesas Diga Hay muchas promesas De Dios Y es facilito Cuando tú te entregas Cuando tú le das Al Señor Tu vida Tu corazón Entonces puedes Reclamar Las promesas Al Señor Cuando el Señor Hermano Ve tu corazón Por ejemplo Tú vienes a congregarte Vienes a buscarle Oras Predicas Lees la palabra Entonces Facilito El Señor Te va a dar Las promesas Que Él tiene Para ti ¿Cuántos lo reciben? Hermano El Señor Una de sus promesas Es Que si nosotros Le creemos Le recibimos Él perdona Nuestros pecados Mira hermanos Cuántos De nosotros Necesitamos Que el Señor Perdone Nuestros pecados ¿Cuántos Necesitan Que Dios Perdone Sus pecados? A ver No los veo ¿Cuántos Necesitan Que Dios Les perdone Los pecados? Una de las promesas Es esa Mira Mira Lo que dice Primera de Juan 1.9 Dice Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos Y limpiarnos De toda maldad Dice su palabra Es hermano Es una promesa Llega Promesa Eso es una promesa Pero aquí parece Que todos están santos ¿Cuántos se agarran De esa promesa? Mira Vos que has mentido Has engañado No has sido un buen padre Una buena madre Un buen hijo Tal vez has hecho Cosas malas Ayer Ante ayer Pero en esta mañana El Señor te promete Y te dice Si confiesas En esta mañana Tus pecados Él es fiel Él es fiel Y justo Para perdonarte Y limpiarte A veces está todo Chueco A veces está todo Sucio Hermano Si ahorita Les pidiera Ya les voy a decomisar El celular A toditos Y voy a ver Que cosas tienes Por ahí hay fotos Videos Cochinadas Por ahí les digo Puede ir a tu casa Ahorita Pastor ¿Cómo vas a ir? Es que No he tendido mi cama Es salir de la ducha Hasta mi calzoncillo Mi medio botado Pastor ¿Cómo vas a ir así? ¿Me vas a pescar? Pastor Me tienes que avisar Para que lo limpie Lo cocine Así a veces Está tu vida Todo desordenado Todo sucio Por eso Tú necesitas La promesa Del perdón de Dios Tú necesitas A Jesucristo Para que El orden de tu vida Porque ahorita Hermano Así debe estar Tu vida ¿Sí o no? Mira yo les estoy Viendo aquí A sospechosos Allá atrás Hay sospechosos Aquí adelante Igual unos cuantos Sospechosos Pero así está La vida hermano Pero en este día El Señor Te está prometiendo No importa Cómo estarás No importa Qué has hecho ayer Qué has hecho esta mañana Si en este día En este momento En este minuto Le aceptas a Jesucristo El Salvador Él te va a limpiar De todo pecado Te va a lavar Las vestiduras Va a olvidar Todo lo malo Que tú has hecho Y te va a limpiar Aleluya Ese es mi Jesucristo Él es el limpiador Él es el lavador Hermano De pecados Por eso ahorita Tú Mira Conscientemente En tu corazón Qué cosa está Desordenada En tu vida Qué cosa está Medio Así como Lázaro Está heriendo En tu vida Qué pecado Qué pecado Te está haciendo Eder Cuántos han olido Un perro muerto A ver Nunca han olido Un perro muerto Ni en la calle Ni en la calle Uy es grave Hermano Cuando yo era chico Sabíamos ir A tirarle piedra Al perro muerto Viene Dios No sabe ser Así hace Eder El pecado Así ya no Cuando tú le alabas Ya no sube pues Como perfume agradable Si no sale Olor Inmundo Porque tu vida No está bien Porque no te estás Arrepintiendo Aun viniendo a la iglesia Pero mira Cómo es las promesas De amor del Señor Cómo te ama Tanto Aun como eres Aun como estás Aun con lo que tienes Como Jesucristo Te ama Hermano Aleluya Por eso yo les pregunto Cuántos necesitan Que el Señor Les perdone Esta mañana Aquí dice la palabra Mira Si confesamos Ahora mira No tienes que confesarme A mí No tienes que confesarle A ningún hombre Ni vestido de negro Ni de blanco Ni de amarillo Ni de azul Tú tienes que confesarte Delante de Jesucristo El Salvador Por eso dice Si confesamos Nuestros pecados Él No el hombre Dice Él El que está arriba El que está gobernado En el cielo Él es justo Él es fiel Para perdonarte Y limpiarte De todo mal Aleluya Cuántos lo reciben Cuántos lo quieren Diga yo necesito De ti Jesús Mira esta promesa Tan linda Mira como el Señor Te promete Cosas que si va a cumplir A ustedes hermanos De que calle Les haya levantado El Señor De que préste Te haya sacado De que peleas De que peleas Que iban a llevar A la muerte De tu vida Te haya sacado El Señor De que hoyo Del diablo El Señor Te haya sacado Porque en esta mañana Hermano Ahora ya no estás En el camino De la perdición Ya no estás En el hoyo Ahora hermano Mira ustedes Son más que vencedores En Cristo Jesús Aleluya Mira no los veo No los veo Cuántos son Más que vencedores Más que vencedores Diga soy Más que vencedores Vencedores Más que vencedores Más que vencedores Mira lo que dice Más a todos Los que les recibieron ¿Cuántos le han recibido Al Señor? Más que vencedores Mira esto es Para los que le han recibido No los veo Cuántos le han recibido Al Señor Más que vencedores Más a todos Los que les recibieron A los que han creído En su poder En su nombre Les dio el poder De ser llamados Hijos de Dios ¿Cuántos son hijos de Dios? A ver A ver A ver Mira Mira los que les recibieron Más que vencedores Más que vencedores ¿Cuántos de ustedes Le han recibido Al Señor En su corazón? Más que vencedores ¿Cuántos de ustedes Han creído En el Señor? Más que vencedores Más que vencedores Mira lo que esta promesa Dice Más a todos Los que le recibieron A los que han creído En Dios Les dio el poder De ser llamados Hijos de Dios Aleluya Aleluya Mira Aquí parece que son Puro hijo de vecino Vecino Wawancina Kankikaipi Amén Esto es mejor Que ser hijo Del más ricachón Millonario Del mundo Algunos se están aplazando En este examen Mira Otra vez Les voy a decir Más a todos Los que les recibieron No sé dónde están Los que le han recibido No sé dónde están Los que le han abierto Las puertas de su corazón No sé dónde están Aquellos Que han cambiado Su vida Que el Señor Les ha puesto Un nombre nuevo Aleluya Aquellos que le han recibido ¿Dónde están Esos que le han recibido? ¿Dónde están Los que creen En su nombre? ¿Cuántos creen En su nombre? Esto tienes que alegrarte Si tú le has recibido Has creído Créese en el Señor Que Él resucitó Entre los muertos Que Él es tu Salvador Entonces tú eres Hijo de Dios Tú tienes el poder Y eres llamado Hijo de Dios Aleluya Diga Ese soy yo Señor Ese soy yo Mira otra promesa Hermano ¿Cuánto quiere más promesas Del Señor? Levante su mano Mira lo que dice Dios Jesús Es quien perdona Tus pecados Él perdona Tus iniquidades Dice Él que sana Tus dolencias Mira nadie aquí Día alegre Él perdona Tus pecados Él sana Tus dolencias Eso es para mí Él es quien rescata Del hoyo Tu vida Mira yo no sé aquí Cuántos se han metido En problemas En problemas de deudas Cuántos de ustedes Se han metido En problemas de divorcio Cuántos de ustedes Se han metido En problemas judiciales Penales Cuántos de ustedes Se han metido En problemas con bancos Cuántos de ustedes Se han metido En problemas Con el vecino Con el hermano Con el primo Con el sobrino Hasta con el hijo No sé a quien Le estaré diciendo Pero el Señor Te está hablando En esta mañana Y te está diciendo Él es quien Te saca del hoyo Del problema En el que te has metido Aleluya Él te va a sacar De ese problema No sé a quien Le estoy diciendo En esta mañana Pero el Señor Te va a sacar De cualquier problema De cualquier hoyo En el que te has metido Todo lo malo Que hay en tu vida El que te corona De favores Dice el Señor Mira No sé a quien No sé a quien Le va a coronar Con un buen trabajo No sé a quien Le va a coronar Como número uno En lo que está haciendo Mira hermano Ustedes tienen oreja grande Como decir Pancho Pero no están Escuchando bien Mira te estoy diciendo El Señor Te va a coronar El Señor Va a coronarte De favores Dice su palabra ¿Quién quiere decir eso? Él te va a poner En primer lugar Donde tú vayas Si tú estás vendiendo En tu negocio La gente A vos te va a venir A buscar ese negocio Va a prosperar Si tú fabricas algo Si tú haces tejes Ahí haces zapatos Haces ropa Haces algo Haces pantalones Estás ahí costurando El Señor El Señor te va a poner El número uno En las ventas Aleluya Él te va a bendecir Si tú vendes comida Mira Si tú hasta comidita Te preparas Para vender Sales a la calle Con tus ollitas Con tus platos A vos te va a hacer El número uno Aleluya El corona Dice Él te corona De favores Y misericordias Mira Él sacia De bien Tu boca Uy No sé A quién Le va a saciar No solo comida física Hermano No solo quiero hablarte De la comida De este mundo El Señor No te va a hacer faltar Carne, arroz, fideos Leche para tus hijos No te va a hacer faltar Nada en tu refrigerador Ahí vas a tener Depósitos de arroz De azúcar De harina Aleluya Aleluya Así es esa promesa Pero mira En tu boca En tu boquita Lo importante es que Nunca va a faltar La palabra de Dios Porque el Señor Mira El Señor En esta mañana Te está poniendo Poder Por eso eres Hijo de Dios Porque te ha dado El poder De ser llamado Hijo de Dios Y cuando tú Des una palabra Cuando tú Ores por un enfermo Cuando tú Profetices Esa palabra Se va a llenar Y vas a dar Bendición Aleluya Vas a predicar Predicar Que hay palabrante Cuando lo reciben Diga lo recibo Lo recibo Lo recibo Lo recibo Lo recibo Diga lo recibo Lo recibo Mira lo que dice el Señor Jehová Muchos de ustedes A mi pastor Traen sus papelitos Pastor aquí Así sus papelitos Pastor Oramelo Pastor Orapu Me quieren quitar Mi lotes Me han hecho Me han calumbiado Me dices Aquí están estos papeles Me han demandado He demandado No tantos años Aquí estoy Pastor Esta justicia Hermano Es trapo de inmundicia Pero el Señor Aquí dice su palabra Mira Jehová Tu Dios Es el quien Te hace justicia Aleluya No, no, no Hermano Mira Él te va a hacer Justicia Él te va a hacer Derecho Mira Dice lindo El Señor Jehová Es el que Hace justicia Él va a hacer Derecho A todos Los que están Sufriendo Injusticia Violencia Aleluya Mira Eso no lo reciben También ¿Cuánto lo reciben? Él te va a hacer Justicia El Señor Ya no Vos te has buscado El mejor abogado Te has buscado El mejorcito Dices Pero ahora Ya tienes El abogado De abogados Él te va a hacer Justicia Mira y te voy a decir algo A todos los que están En trámites A todos los que están Yendo A los juzgados A las fiscalías Los que están haciendo Trámites En esta semana Se les va a abrir Las puertas En esta semana El Señor Va a hacer De justicia Aleluya No sé si lo puedes creer Pero diga Yo lo recibo Es una promesa Del Señor Es una promesa Del Padre Que nos ha dicho Que nos va a dar Al Espíritu Santo Hechos 1 4 Dice Y estando juntos Les mandó Que no se fueran De Jerusalén Sino que esperasen La promesa Del Padre Uy Hay una promesa Del Padre Mira esta promesa Hermano Una promesa Que es directo Del Padre El cual dijo Les dijo Oísteis de mí Porque Juan Ciertamente Los bautizó Con agua Más ustedes Mira no les veo Ustedes hermanos Ustedes Sedientos Del Espíritu Santo Cuántos sedientos Hay aquí Del Espíritu Santo No les veo Cuántos sedientos Hay aquí Del Espíritu Santo Levanta pues Su mano alta Cuántos sedientos Hay aquí Del Espíritu Santo Dice así La palabra Levante su mano Pero a ustedes Mira A ti A ti A ti A ti Aquí atrás Adelante Al costado Al medio A ustedes No les van a Bautizar Solo con agua Sino Ustedes Van a ser Bautizados Con el Espíritu Santo De Dios Aleluya Santo Diga pues Diga pues Eso es para mi Señor Yo lo recibo Diga Yo lo tengo Tengo El Espíritu Santo Diga pues El Espíritu Santo Esa es Esa es Esa es una promesa El Espíritu Santo Les va a mandar Heredan Heredan esta promesa Ellos igual van a ser Llenos del Espíritu Santo Aleluya 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 Pues hermano Esta promesa Es para ti Tu casa Oh yo lo recibo Diga Diga lo recibo Lo recibo Lo recibo Lo recibo Pero esa promesa Hermano Para que Cuantos quieren recibir Esa promesa Entonces tienes que pedirle Porque si tu no le pides No vas a recibir Si tu hermano Te apartas Si tu dejas de venir A la iglesia Vas a perder esta promesa Si tu dices Es que me ha venido Harta prueba Ya he orado Pero nada Has perdido la guerra No una batalla La guerra Porque el diablo Te quiere matar Te quiere robar Te quiere destruirte Pero si tu le pides Al Señor Señor tu palabra Aquí está escrito Aquí en la En la Biblia Dice Hechos 1 4 5 Dice Que tu me vas a dar Al Espíritu Santo Entonces Si yo tengo Al Espíritu Santo Soy más que vencedor Aleluya Así tienes que pedirle Así tienes que pedirle ¿Cuántos así Le van a pedir Al Espíritu Santo? Tienes que arrebatar Esa promesa Porque si tu no pides No vas a recibir Al de tu lado Dile si tu no pides No lo vas a recibir Por eso tienes que Molestarle al Señor Dile voy a molestarle Al Señor Mira esta promesa Hay una promesa Para que tu seas Muy bendecido Dije hay una promesa Para que tu seas Muy bendecido A ver Mira Les voy a tomar Examen ¿Cuántos quieren La promesa Que el Señor Les ha dicho Voy a perdonar Tus pecados ¿Cuántos quieren Que el Señor Perdone sus pecados? Hay promesa Para eso ¿Cuántos quieren Que el Padre Les dé El más del Espíritu Santo Él ya ha mandado ¿Cuántos quieren La promesa De ser muy bendecidos? Mira cuántos Los reciben Diga pues yo Los quiero Dice así Hebreos 6.13 Porque cuando Dios Hizo la promesa A Abraham Al Padre de la Fe No pudiendo Jurar por otro Porque no había Otro mayor que él Dios le dijo Al Caibito Abraham Te voy a bendecir Bendecis Y le dijo De esta manera Te juro Por mí mismo Porque no hay Otro mayor que yo Que te voy a bendecir Aleluya Mira No, no, no Eso es para mí Mira esta promesa Pero tú dirás Pero Pastor Eso A Abraham Le ha dicho Pero Chaitan Abraham Pastor ¿Acaso es para nosotros? ¿Acaso no hay Guzmán Si dices eso Eres un cabezón Porque dice Galatas 3.29 Escuche Por eso tienes que entender Estas promesas Hermano Le dijo Al Padre de la Fe Abraham Pero también Las mismas promesas Son para ti Y para mí Porque dice la palabra Si ustedes Son de Cristo ¿Cuántos son de Cristo? Si tú eres de Cristo Ciertamente eres Descendiente Linaje de Abraham Linaje descendiente Abraham Manta Les recibió Les dio Le dio el poder De ser llamado Hijo de Dios Y aquí dice la palabra Si tú eres de Cristo Entonces dice Linaje eres Descendiente De Abraham Eres Mira Mira lo que dice Eres descendiente Del Padre de la Fe Y mira lo que dice Y heredero De las promesas Que Jesús le hizo Que Dios le hizo Aleluya Heredero Por eso hay una promesa Para ti Ahora mira lo que dice Porque cuando Dios Le hizo la promesa A Abraham No pudiendo jurar Por otro mayor Juró por sí mismo No había otro más grande Que él Le dijo Desierto Ahora pon tu nombre Porque ahí dice Abraham Desierto Abraham Le dijo el Señor Desierto Abraham Te voy a bendecir Ahora tú ya no tienes Que decir Abraham Ahora tú tienes Que decir Desierto Joselito Te dice el Señor Desierto Carlitos Juanito María Allá No sé César Allá Que nombre más habrá Aquí no sé quién A quién le estoy diciendo Pero el Señor Te está diciendo Desierto Pastor Omar Te voy a bendecir Lo recibo Dice Dice desierto Te voy a bendecir Por eso Tienes que poner Tu nombre ahí Así dice el Señor Mira desierto Milton Te voy a bendecir Con abundancia Dice el Señor Milton Bendice Desierto Ademarsito Te voy a bendecir En abundancia Dice el Señor Con tu nombre Pues hermano Desierto Te está diciendo Patricia Te voy a bendecir Con abundancia Te está diciendo No sé a quién Lo está recibiendo En esta mañana Te voy a bendecir Con abundancia Se voy a multiplicar Grandemente Dice el Señor No sé a quién Estoy diciendo En este día Pero el Señor Te está diciendo Desierto Desierto Te digo Te voy a bendecir Con abundancia Te voy a multiplicar Te voy a dar Grandemente Cuántos lo reciben Pues hermano Mira lo que dice Y habiendo esperado Con paciencia Por eso voy a decir Dios Mi nombre Desierto Te digo Pastor Omar Me está diciendo El Señor En este día Te voy a bendecir En abundancia Te voy a multiplicar Grandemente Y habiendo esperado Con paciencia El Pastor Omar Alcanzó Las promesas Que el Señor Le ha hecho Aleluya Yo también Pero ahora No sé a quién Le estoy diciendo Porque la misma Promesa Que le hizo Al viejito Abraham A ti Te lo está haciendo El día de hoy Aleluya Dígalo Recibo Lo tengo Diga Eso es para Mi Señor Y lo recibo Por eso Tienes que esperar Ahora mira A muchos Ni siquiera Les va a hacer De esperar A veces Puedes esperar Un mes Un año Medio año Pero yo sé Que muchos Van a arrebatar En este tiempo Este es tu tiempo Mira mira Este es tu tiempo Estoy diciendo Este es tu día Este es tu tarde Mañana es tu mañana El Señor En estos días Te va a dar Lo que tú Estás esperando Aleluya No sé Quien lo recibe Pero el Señor Te lo va a dar En este tiempo Lo que le estás pidiendo Lo que estás esperando No es una promesa Mía Aquí dice el Señor Porque cuando Dios Hizo la promesa A Abraham Quiere decir Que es una promesa De Dios ¿Qué más le dijo A Abraham Mira lo que te está diciendo Génesis 12 2 dice Y haré de ti Una nación Grande Aleluya Padre de multitudes Haré de una nación Grande Y te bendeciré 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 A tonta Mira ustedes No lo agarren Te está diciendo Te voy a bendecir Él te va a dar Todo lo que necesites Los bienes La prosperidad La salud El trabajo El negocio La familia El Espíritu Santo En tu vida Aleluya No sé quién Le he dicho Pero el Señor Dice Te bendeciré Y engrandeceré Tu nombre Vas a ser reconocido Mira el Señor Va a engrandecer Tu nombre ¿Sabes por qué Va a engrandecer Tu nombre? Porque la gente Ya no va a hablar Mal de ti La gente va a empezar A hablar Buenas cosas De ti La gente Te va a conocer Aleluya Vas a llamar Mira vas a llamar A gente Que tú ni siquiera Conoces Y gente Que ni siquiera Te conoce Te va a buscar A ti Porque el Señor Te va a engrandecer Dígalo recibo Por causa del Señor A ti te van a buscar Mira gente Gente que ni siquiera Conocías Gente importante Que ni conocías Gente muy rica Te va a buscar A ti Por causa del nombre De Jehová De los ejércitos Vos vas a llamar Vos vas a llamar Igual a gente Que ni conocías Porque tú vas a hacer Bendición Para esas personas Alguien lo recibe En este día Mira lo que dice Y serás Bendición Bendición Ya no te vas a llamar Pobreza Ya no vas a ser Llamado Fracaso Ya no vas a ser Llamado Deuda Ya no vas a ser Llamado Cáncer Diabetes Sida Tumor Ahora vas a ser Llamado Bendecido Sano Prosperado En victoria Aleluya Serás bendición Te dice el Señor Alguien ya lo está agarrando No sé quién Antes mira la gente Decía El pulidito No ve El que debe al banco Ese pobrecito Ese huerjanito Ese viudo Ese Esa viudita No ve Ese fracasado No ve El que le han robado Al que le han quitado Al que le han engañado Al que le han estafado Al que le han Hecho de todo Así Medizóncito Ese ya no va a ser Así Enfermo Triste Ahora se va a llamar Bendecido Prosperado En victoria Más que vencedor Mira no sé quién Lo está agarrando En este día Pero diga Eso es para mí Señor Vas a ser bendición Haga bendición Y serás bendición Dice su palabra Mira lo que dice Y bendeciré A los que te bendijeren Uy mira Por eso A ti te van a venir Y te van a bendecir La gente te va a ver Y te va a decir Te regalaré Una carguita de papá Una carguita de papá hermano No sé por qué Pero sabes Quiero Mañana Quiero que vengas A comer a mi casa Te van a decir Quiero que me lo vengas A orar Te van a decir A ti te van a buscar A ti te van a buscar Aleluya Te van a bendecir Mira lo que dice Y a los que te maldijeren A los que se nieguen Te maldigan El Señor Los va a maldecir ¿Sabes por qué? Mira escucha Escucha esto Y a los que te maldijeren Maldeciré Dice el Señor O sea no es tuya La venganza ¿Sabes por qué? Porque nada Ni nadie puede tocar A los ungidos de Dios La protección Mira La protección Del Señor Su protección En este día Está sobre tu vida Sobre tu familia Sobre tus hijos Aleluya Sobre tu trabajo Sobre tu negocio Sobre tu cuerpo La protección De Dios Está sobre ti Aleluya Diga yo lo recibo Por eso hermano A veces yo Me reniego Bien harto contigo Porque vienes así Medio muerto Para estar Ahora me ¿Qué ha pasado? Mi vecino Me ha embrujado Me ha hecho brujería Con tu cara Chueca Vienes Brujería Te está hablando Dile Te está hablando Dile Aquí nada De brujería Brujo Hechicería Nada Porque quiero decirte Aquí no hay Maldición Que pueda tocar A los hijos De Dios Aquí no hay Ningún diablo Que pueda tocarte A ti Porque la unción Te guarda Y nadie Te puede tocar Y el maligno Aleluya No eres más que vencedor Mira lo que dice Y serás bendita En ti Mira serán benditas En ti Todas las familias De la tierra Bendita Por tu culpa Mira por tu culpa Aquí dice Y serán benditas Todas las familias De la tierra Dice otra vez Y serán benditas En ti En ti En ti Que estás aquí En este lugar Tú que estás escuchando Tú que estás viendo Este mensaje En ti Serán benditas Las familias De la tierra Por tu culpa Tus hijos Se van a convertir Por tu culpa Tu familia Va a ser de Cristo Por tu culpa Muchos enfermos Se van a sanar Aleluya Porque tú estás bendito Tú lo vas a hacer Aleluya Diga yo lo recibo Por tus oraciones Muchos perdidos Van a venir Al camino De Cristo Aleluya Si yo fuera tú No sé pero estoy hablando Creo para tus hijos Para tu familia Muchas familias De la tierra En ti Van a ser benditos Salvados ¿Qué estás diciendo? Salvados Hermanos No te das cuenta Dicho cuenta En ti Dice Por tu culpa Hermana De pollerita De vestido De pantalón Joven Caballero Como dicen Los vendedores Cholita Papitos Mamitas Por ustedes Que tanto Vienen a pedirle Que creen En esta palabra Por su culpa Toda su familia Alcohólica Se va a convertir Aleluya Por su culpa Los jóvenes Perdidos Van a venir A los pies De Cristo ¿Cuántos lo reciben? Mira más grave Porque tú Estás orando Estás pidiendo Muchos que tenían Que ser perdidos Morir Estar en el infierno Tenían que acabar En una cárcel Tenían que acabar En un hospital Ahora van a acabar En los pies De Cristo Ahora Ellos van a ser Salvos Aleluya Salvos ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios Todo lo que pidas Mira lo que te estoy diciendo Todo lo que tú le pidas Al Padre Él te lo va a dar Porque así Él lo quiere Su voluntad Mira lo que dice Juan 15 7 Si permaneces En mí Mira lo que dice El Señor Si tú permaneces Con Jesús Si tú cumples Su palabra Si tú permaneces Con el Señor Pidan Dice Todo lo que ustedes Quieran Y el Señor Señor Se los va a dar Aleluya Mira otra vez Para que tú te anotes Lo agarres en tu mente En tu corazón Juan 15 7 Dice Si ustedes Permanecen en mí Si ustedes me buscan Si ustedes oran Si ustedes predican Si ustedes me buscan En la mañana En oración En la noche Al despertar Si ustedes cumplen Mi palabra Pídanme Todo lo que ustedes Quieran Así te está Mira te está Diciendo Tú que estás Cumpliendo la palabra Tú que crees En el Señor Te está diciendo Pedime lo que tú Quieras Y yo te lo voy A dar Está diciendo ¿Cuánto lo reciben? ¿Cuánto lo reciben? Diga yo lo recibo Señor Lo recibo Lo recibo Esa es la voluntad Lo recibo Lo recibo Diga nada me va a faltar Nada Diga pues más fuerte Nada me va a faltar Mira este salmo tan lindo A ver levante la mano Ya estamos terminando Diga nada me va a faltar Cierre sus ojos Levante su mano Tan lindo dice el Señor Si ustedes permanecen en mí Y permanecen en mis palabras Cumplen mis palabras Pidan todo lo que ustedes quieran Y les voy a dar Dice el Señor Aleluya Él no te va a faltar nada Dice así el Señor Salmo 23 Salmo 23 Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos Me hará descansar Junto a aguas de reposo Me va a pastorear Confortará mi alma Me guiará Por sendas de justicia Por amor a su nombre Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú Señor estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infundirá aliento Aderezas Mesas delante de mí En presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza Con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente El bien y la misericordia Me seguirán Todos los días de mi vida Y en la casa de mi Jehová De mi Señor Ahí moraré Por largos días Dice el Señor Aleluya Lo recibo Levante su mano Diga yo lo recibo Señor Eso es para mí Señor Nada te va a faltar Si tú te agarras del Señor Ni más falta Son gachos Apecunque Señor Bantacheva Hay una promesa Todavía mucho mejor Dice así Juan 11 25 Le dijo Jesús Yo soy la resurrección En esta mañana Quiero decirte El Señor puede bendecirte De todas las maneras Posibles Él sana tus enfermedades Él te pastorea Él te dice Pedime hijo Todo lo que tú quieras Si has cometido Algún pecado Aquí estoy yo Para limpiarte Y perdonarte Aquí estoy yo Para ti Te dice el Señor Pero hay una promesa Principal La promesa De la vida eterna Esta es la principal De todas Y en esta mañana Les dijo el Señor A cada uno de ustedes El Señor te está diciendo Yo soy La resurrección Y la vida No, no, no Él te está diciendo Yo soy Aunque tu cuerpo Perezca Aunque los años Pasen sobre tu cuerpo Aunque ya no tengas Esperanza Yo soy Te dice el Señor Yo soy La resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Te dice el Señor Esa es una promesa Para vida eterna No importa hermano Aquí tu cuerpo Tal vez mañana me dicen El hermano tal Está enfermo Está a punto de morir No te preocupes hermano Aquí hay una promesa Para ti Vivas o mueras Para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Para los vivos Hay promesa Aquí en la tierra Para los que partieron También hay promesa Para los que también Van a partir En algún momento El Señor te dice Yo soy La resurrección Y la vida Si tú crees en mí Aunque mueras Vas a vivir Te dice el Señor Ay levante su mano Al cielo Y dígale gracias Señor Por tus promesas Más de 700 promesas Algunas personas Dicen que hay en la Biblia Pero esta es la promesa Más importante Para ti La promesa De la vida eterna Ahora yo te pregunto ¿Estás preparado? Tu vida está desordenada Tal vez tu vida Está Volcada De arriba para abajo Tal vez tu vida No está Bien con tu esposa Con tu esposo Tal vez la vida De tus hijos No está bien Tal vez tu propia vida No puedes perdonar El Señor me dice Hay alguien que no puede Perdonar al papá Y a la mamá Eso Te va a llevar Al infierno Si tú no ordenas Tu vida Si tú no te arrepientes Porque la palabra dice Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonarnos Y limpiarnos De toda maldad ¿Cómo está tu vida? Hay odio Resentimiento Rencor Quiero decirle A un matrimonio Que mientras Tú estés peleado Con tu cuerpo Ese cuerpo No va a poder Salvarse ¿Qué quiere decir Eso Pastor? Señor me dice Que hay varones Mujeres Que están como Perro y gato En la casa Siendo cristianos Por eso No te sanas Por eso Te vienen Muchos problemas Por eso A veces El Señor No escucha Tu oración Quiero decirle A una persona Que es muy chismosa Arrepiéntete Deja de hablar De los pastores De los hermanos Porque te va a entrar Lepra Lepra En tu cuerpo En tu vida En tu negocio En tu familia En tus hijos Va a entrar lepra No te estoy diciendo La enfermedad Que se cae la piel Te estoy diciendo Que tu familia Va a morir Va a haber fracaso Deuda Porque estás hablando Mal para todos Estás hablando mal Para siervos Quiero decir A una persona Para que te arrepientas Y te salves Que está engañando A su esposo Te lo digo Para que salves Tu alma Lo mismo Con los varones Estás engañando A tu familia Pero el Señor Quiere en este día Que te arrepientas Y quiere perdonarte No he venido A juzgarte He venido A decirte Que hay esperanza Para tu vida Hay esperanza Para tu familia Para tu matrimonio Porque Jesús Te ama Por eso estás aquí En este día Y si tú estás Escuchando este mensaje Jesús te ama Y quiere levantarte Jesús te ama Y quiere verte libre Y quiere que salgas De ese hueco A ti te estoy hablando En esta mañana El Señor Te está llamando A las buenitas El Señor Te está llamando A las buenas Porque hay gente Que está orando Por tu vida Pero el Señor Te ama tanto Que si tú No escuchas Su llamado Así que te ama tanto Él te va a traer A las malas Te puedes enfermar Puede venir cáncer A tu cuerpo Puede sufrir Un accidente Y recién vas a venir A buscarle al Señor No esperes eso Porque el Señor Te ama El Señor Quiere que tú Vengas con todo Tu corazón Dice su palabra Y ustedes Me van a buscar Y me van a hallar Porque me buscaréis Con todo Vuestro corazón Dice el Señor No solamente Un poquito Sino con todo Tu corazón Levanta tu mano Dile Señor Perdóname Señor En este día Yo te voy a seguir Dile Te voy a servir Todos los días De mi vida Hasta que tú Vengas Señor Hasta que tú Me llames A tu presencia Señor Señor Yo te voy a seguir Perdóname Dile Fuerte Levante su voz Diga Perdóname Señor Límpiame El Señor Me dice Que tienes que Limpiar tus manos Tus ojos Tu corazón Tus pies Porque tus ojos Han visto Cosas malas Tus manos Han hecho Cosas malas Tus pies Han andado Por donde No tenías Que ir Tu corazón Ha Ha sentido Cosas que no Tenías que sentir Porque Él ya no es El primer lugar En tu vida En tu corazón Algo está En primer lugar Te dice el Señor Algo Algo está Ocupando El primer lugar Por eso Dile Señor En este día Yo me arrepiento Con todo Mi corazón Señor Lávame Dile Fuerte Dígale Lávame Con tu sangre Yo me arrepiento De todos Mis pecados Señor Yo te voy a Servir Dile Todos los días De mi vida Hasta el último Respiro O hasta que Tú me recojas Señor Por favor Lléname Dile Fuerte Dile Lléname Señor Con tu precioso Espíritu Santo Gracias Jesús Gracias Padre Gracias Amado Espíritu Santo Por favor Lléname Dile Llena Llena Esta copa Mi copa Llena Señor Llena Llena Señor Gracias Jesús Ahora Levante La mano Y diga Cuando yo Grite Poder De Dios Voy a Ser Libre Voy a Ser Sano Diga Voy a Ser Bendecido Y Todo Pecado Se Pudre Se Se Seca Todo Espíritu Inmundo Va a Salir Huyendo Va a Salir Gritando Temblando Tosiendo Todo Demonio Va a Salir Levante Su Mano La Cuenta De Tres Muy Alta A La Una A Las Dos Muy Alta Esa Manito Y A Las Tres Grítelo Poder De Dios Ahí Está Ahí Está Todo Todo Espíritu Inmundo Sale De Tu Vida Suelta Suelta Todo Demonio De Enfermedad Ahora Se Va Se Va Se Va Se Va Todo Problema En Los Huesos Ahora Se Va En El Nombre De Jesús Todo Cáncer Tumor Quiste Problema En La Matriz En La Matriz En La Matriz Ahora Se Va Ese Dolor Descenso Descenso Ahora Se Va Se 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 Acomoda En El Nombre De Jesús Hay Una Persona Que Le Duele El Pecho Ahora Ese Dolor En El Corazón Se 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 Arranca Ahora Eres Libre Eres Libre Esa Persona Que Estaba Metida En Fornicación En Pecado En Adulterio Ahora Eres Libre Ese Ese Demonio Se Va De Tu Vida Se Va De Tus Hijos Se Va De Tu Familia Ahí Ahí Se Va Se Va Se Va Se Va Ahora Vas A poder Dormir Ahora Desde El Día De Hoy Vas A poder Estar En Paz Quiero Decirle a esa Persona Que Vino Con Un Dolor En El Oído En El Oído Ese Oído Ahora Se Destapa Ese Dolor Se Va Del Oído Hay Una Persona Que Vino Con Dolor En El Cuello En El Cuello No Podía Mover El Cuello La Cabeza Ahora Esa Persona Está Aquí Esa Persona Levante La Mano Ahora En El Nombre De Jesús Eres Sana Sano Sano Ahí Está Ahí Está La Mano De Dios Sobre Tu Vida Levante Su Mano Diga Gracias Jesús Soy Sano Soy Libre Soy Bendecido Levante Su Mano Mueve Izquierda Derecha Eso Eso A ver Mueve Izquierda Derecha Y Dele Un Fuerte Y Poderoso Aplauso Al Señor Que Paso Contigo He Venido Pastor Mis Manitos Mis Huesitos Aquí Me Huesos Te Dolía Si Y Mi Espalda Más Me Dolía Pastor Al subir Me Entrado Un Calor Al Subir Estas Gradas Me Ha Quemado Un Juego Ya No Hay Dolor Sanita A ver Agáchate Esta La Prueba Mueve Tus Rodiguitas Dile Gracias Señor No Hay Dolor Mamita Gracias Señor Jesús De Agradecí Oh De Un Aplauso Dile Grande Eres Grande Eres Su Grande Sus Milagros Son No Hay Otro Como Tú Pregunten Biencito Hermanos Pregunten Allá Al costado Amado Amado Paso Esto Es Tremendazo Cuando Selebró Allá Abajo Él Salió Dice De una Cirugía No Podía Pisar Así El Pie Vino Con Muletas Para La Gloria De Dios Ahora Ya No Utiliza Muleta Está Caminando Tiene Uno Levántese Pues Hermano Y Amado Te hicieron Una Cirugía Si Hicieron Una Cirugía Y no Podía Dame Esto A ver A ver No podías No podías Pisar Hace cuánto tiempo Saliste de la cirugía Cuatro meses Es harto tiempo No podías sanar La herida Venía con muleta Si Gracias a Dios Ahora Cómo está esa herida Cuatro meses Que estás Viniendo Algo está Mejor Está mejor Pero ahora Mira Tú Hoy día Viniste con muleta Si He venido con muleta Allá No lo van a botar Su muleta Mira Lo están mezclando Con aquella Así viniste Cojeando Desde el pie izquierdo Si No podía pisar No podías pisar Por eso viniste con muleta Si Ahora Cómo estás Gracias a Dios Ahora estás pisando Creo que estás queriendo Trotar más Ya está A ver Una caminadita Hermano Grande Eres tú Grande Es tú Milagros Son Vos agarrá Una muleta Yo voy a agarrar Otra muleta A la una A las dos Y a las tres El Señor Eres un milagro No hay otro Como tú No hay otro Señor Como tú No hay otro Como tú Papi Papito amado Al otro lado Hermano Grande Es un milagro Un milagro No hay otro No hay otro Silla de ruedas Silla de ruedas Un día Un día Dos días más Pero ya estás sano Amén Solo para recobrar más fuerza Amén Amén ¿Cómo te llamas? David Hermano David ¿Quién te sanó? Ya estoy sano ¿Quién pero te sanó? Jesús ¿Cuánto te cobró Jesús? Nada 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 es imposible Para Dios Aleluya Aleluya Levanta tu mano Davidcito Agarre esto Nunca más vuelve Ordenamos que esa herida Cierra completamente Cierra completamente Y nunca más Le cerramos Todas las puertas Al diablo En el nombre de Jesús Oh santo Algo especial Está sucediendo Aquí en esta mañana Algo lindo No solo en la vida De David Algo está pasando Aquí hermanos Señor Denle un aplauso A Jesús Diga Ese es mi Jesús Ese es mi Jesús ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó contigo? Tu hombro Hasta aquí abajo Todo el brazo Más que todo aquí En tu codo también ¿No podías doblar? No podía doblar Si adormecía Pero yo decía Sí estoy sano Estoy sano Tú vas a trabajar Ahora cómo está Ahora no hay ningún No hay dolor No hay dolor Hazte la prueba Así Eso A ver los dos brazos Como angelito Mueva Salita No hay dolor ¿Qué momento te sanó el Señor? Cuando tú me tocaste No Cuando el Señor te tocó Yo no Yo no soy nada Toda la gloria es del Señor Diga Señor Eres bienvenido Tú Señor Eres bienvenido Más milagros Mira de tiempo Mi hermana ¿Qué pasó contigo? Pastor Yo acá me estoy cobregando Como medio año Más ¿Eres como bebé? Sí pero Yo antes que conozca Mi pie aquí Llegué Bien hinchado Tu pie Antes que tú seas cristiana Tus pies eran hinchados ¿Los dos? No un solo lado ¿Cuál lado? Este lado El derecho Ahora cómo está Un poco pesado Me ha dolido Y cuando vos me suplaste Mis manos abriendo Así entraba No podía soportar Y así Ahora cómo está Estoy salvo Me ha operado Jesús Siempre Ya no hay dolor Ya no hay ese Adorme si bien Hinchazó Pero A menos A ver Caminaremos en el nombre A ver una trotadita En el nombre de Jesús Eso Eso Camine Trote Aleluya Ese hinchazón Ahora baja En el nombre de Jesús A ver Hazte así ahora Como soldado de Cristo ¿Qué has sentido? Juego por tu pie ¿Por dónde entran? Por mi mano ¿Por esta mano? Sí ¿Cómo juego? Sí No podía soportar Cuando estaba echado ¿Raya está sana? Amén Dile pues Gracias Señor Ahora diles Hermanos Ya estoy sano Antes estaba enferma Antes estaba enferma No podía comer chocolate No podía comer picante No podía renegar un poco Estaba enferma Por hoy Como chocolate Las veces que quiero Puedo comer ¿Ya estás comiendo normal? Sí Y en esta mañana También el Señor Ya te sano Tu piecito Levanta tu mano Dile gracias Señor Gracias Señor Señor A ver Pregunten biencito Pregunten biencito ¿Qué pasó contigo mamita? Me duele mi espalda y sangre Ahora pero ¿Cómo estás? Sano Ya no hay dolor en tu espalda Ya no hay dolor En tu espalda Ana Canchul Bola será ¿Dónde estaban esas bolas? Ay no mira He tocado su espalda Sin querer Querían Ahora ahí había bolas Pero yo te estoy tocando ahorita Y ya no hay bolas A ver vos Tócate biencito Revisate ¿De qué tamaño Eran esas bolas? ¿De qué tamaño Pero era? Tamaño de naranja De limón De cachina Nuditos Nuditos Ahora ya no hay Hinchado Ya no hay No hay esos nudos Ya no hay Sanita Otra vez tocate Revisate todo en tu espalda Sanita Dile pues gracias Señor Señor Nunca más vuelve Esos nudos A ver Dele un aplauso Pues hermano ¿Qué le pasa? A ver de por aquí más ¿Qué pasó contigo mamita? Todo me dolía Tu brazo Los huesos Rodillas No quería subir Cuando andas Yo suba Yo no podía subir Porque me dolía mucho Ah Yo dije suba Pero como te dolía No podía subir Cuando estoy subiendo Ay Cuando tú estabas subiendo Allá La grada Última grada Me ha pasado un calor Un fuego Calor Un fuego Calor No podía ni siquiera Subía ni siquiera subir Aquí arriba Ahora mira Está caminando Está trotando Para la gloria La gloria de Dios Mi amada Escuche mira Dice que ella Quería subir Pero no subía Porque le dolía Porque daba Dabas pasitos Y te dolía Caminabas Te dolía Te costaba subir Estoy llano Y venía También dos lunes Porque estaba mal Estabas mal Pero ahora está sanito Estoy sanito Mira a ver otra vez Mira la que no podía moverse La que le dolía Las rodillas Ahora está caminando Trotando Para la gloria de Dios Diga gracias Señor Dile gracias Señor Gracias Señor Más fuerte pues Dile gracias Gracias Señor Nunca más vuelve ¿Qué pasó contigo? Buenos días amado pastor Yo el día martes De aquí saliendo De la iglesia Me estaba yendo por aquí Me he caído ahí ¿Te has caído grave? Sí ¿Te has desvalado? ¿Cómo que ha pasado? No me he tropezado Y de golpe De rodillas De rodillas Así te caen Sí He debido estar largo Unos 20 minutos Porque me dolía bien ¿Te has parado Después de caer? ¿Te has Ahí sobrado? Sí ¿Ahora estabas con dolor? Sí Me estaba doliendo Hasta la cintura No me Ha sido una caída Muy fuerte Sí fuerte pastor Casi me di la cabeza Como sobresaliente De la acera Ajá Y viniste así con dolor Sí así Yo dije Hay una persona Que se ha caído Se cayó En esta semana Sube esa persona Tú subiste Yo subí Era para ti Era para mí Ahora ¿Cómo estás? Ahora cuando Usted me oró Y el Señor me tocó Y aquí vino Como una flecha Hasta que ha venido Y aquí atrás Una inyección Del cielo No era Era una flecha Claro Pero era pues Como una inyección Del cielo Que te entró Por la pierna Sí pastor Y ya estaba caliente Esto también caliente Y hasta las puntas De mis dedos Estaba adormecido Todavía Pero ahorita ¿Y el dolor? Ya no hay Ya no hay dolor A ver Agáchate Mueve tus rodiguitas Así Ya no hay dolor Salita Dile pues gracias Señor Estoy salvo Uy Denle un aplauso Al Señor Hermano Mira ¿Cómo? A ver Yo les voy a ser sinceros Este hermano se cayó Le dolía la rodilla Y de paso Está gordito Así o no Y está rebotando Así Eso El Señor Nomás hace pues Hermanos ¿Quién más lo va a hacer? El Señor Le ha hecho ¿Qué pasó contigo? Amado Pasó Mi dolió La garganta Y mi cuerpo Todo mi cuerpo ¿Te dolía la garganta? Todo tu cuerpo Ahora ¿Cómo estás? Ahora ya estoy sanito ¿No hay dolor? No hay dolor A ver Te traga tu salivita mismo ¿Te dolía? Sal ¿Por qué te dolía? Esta semana Mucho más me duele Ya Ahora estás sanito Sanito Cuerpito Mi cuerpo Ya está sanito A ver Sonale al diablo Ahí con la pisata Es mira, mira Así tienes que pisarlo Al diablo Sanita Ya no hay dolor Ya no hay Levanta tu mano Nunca más vuelve ese dolor Señor Nunca más vuelve Dele un aplauso Pues hermano Gloria a Dios Ven por aquí mamita ¿Qué pasaba contigo? Mi garganta Tú también la garganta Tú también la garganta Mis huesitos Huesitos Ahora ¿Cómo estás? Está bien Ya no hay dolor En tus piecitos Hazte la prueba Mira grave Salta No hay dolor Ahora ven subiendo Las rodillas Eso Hay o no hay dolor Ya no hay Sanita Sanita Ya garganta No hay Ya no hay Levanta tu mano Dile gracias Señor Gracias Señor Ahora vas a escuchar La palabra Bien sanita Y tranquila ¿Qué pasó contigo? Buen día Amado Pastor Me dolió mi espalda Tu espaldita te dolía Mi pie está roto En los dedos A ver Sácate el barbijito Te voy a escuchar bien ¿Qué pasaba? Mi pie está fracturado Fracturado Sí Pero así Cuatro meses Quería poder terminar Cuatro meses Estaba fracturado tu pie Hoy ¿Con qué dolor viniste? Con dolor de espalda De espalda ¿Y tu pie cómo está? Ese temor que tengo Tienes miedo Miedo de pisar Porque El miedo es del diablo No tienes que tener miedo Listo Ya no hay miedo Ahora la hermana Ya no va a correr Va a volar ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios ¡Ay santo! ¿Qué pasó mi amada? Pastor Me estaban doliendo Mis ojos Pastor También mis rodillas Me dolían Me daba párpados Muy fuertes Pastor Ahora ya estoy bien Pastor ¿Ya no hay ese dolor Las rodillas El ojo? Tampoco Se ha perdido Aquí me está Ahora se ha perdido Pastor Ya no Estoy mirando bien Pastor Diga pues Gloria a Dios ¡Aleluya hermano! ¡Sanita! ¡Sanita! Dile pues Mira A ver Saltaremos los dos Eso Eso Vamos Vamos ¡Sanita! Dile gracias Jesús Solito se caen ¿Has visto? La hermana Mira lo que recibe Mira esta hermana Caramba Que más grande Que yo quiero ser Creo ¿Qué pasó? Pastor ¿Ahora cómo estás? Diabetes ¿Tenías diabetes? Sí Mucho sufro de eso Ahora el Señor te ha sanado Ahora ya vas a estar sano Mi brazo esta mañana No puedo levantar No podías levantar ni tu bracito ¿Qué has venido? Sí He venido Pastor Ah A ver Levanta las dos manos Porque no haya chanchullo Ahora puedes levantar Sí Se fue el dolor Ya no hay dolor Se fue Mira pues Apláudale al Señor No podías levantar ni tu brazo Ahora las dos Pues así A ver Al Señor Dile a la vale con tus dos manitos Dile gracias Jesús Gracias Jesús A ver Listo ¿Dónde está? Hermana Pati Ven, ven, ven Vos le vas a tocar En la parte de atrás Listo Ese hemorroide se va a secar Esa diabetes ya está Amén Denle un aplauso a Jesucristo Gracias mi Señor ¿Cuántos fueron libres? ¿Cuántos fueron libres? Ahora hágase la prueba En el lugar donde está Hágase la prueba Mueva los brazos Atrás la espalda Muévase, muévase La rodilla, la cabeza La cabeza Hay una persona Hay una persona que ya está Sana de la cabeza Tenía un dolor en la cabeza Esa persona en este momento Ya puede mover la cabeza Ya está sano Mueve izquierda, derecha Arriba, abajo Que Dios los bendiga Paz de Dios Paz de Dios Mis amados ¡Gracias!